Todo comienza con un deseo, una ilusión. Nuestras lanas provienen de ovejas que cumplen con los cuidados y requisitos del bienestar animal. Las creaciones empiezan a tomar forma cuando nuestro equipo idea el producto y la creatividad se vuelve guía en el proceso de fabricación. La lana inicia su recorrido a través de las distintas máquinas y las manos que la cuidaron durante todo su proceso, hasta llegar a quienes la convertirán en nuevas creaciones, haciendo que cada ovillo sea un legado único y personal. Pasión que entiende que no hay nada mejor que todo lo hecho en casa. Hilos que se entraman con otros y juntos construyen combinaciones infinitas. Creamos lanas con manos que acarician. Lanas que trascienden emociones que conectan personas e historias. Teje ilusión.